Con la misión de encontrar floraciones, nos aventuramos al cañón del Nacapule, en San Carlos Sonora, pueblo mágico amigos. Es un lugar en el desierto lleno de biodiversidad, ya que las condiciones climáticas que dan estos cerros ayudan a que las tinajas mantengan su agua durante un periodo más largo de tiempo en el año, dando las condiciones para que se desarrolle vegetación muy increíble. Nosotros tomamos una ruta fuera de lo turístico, ya que nuestro principal objetivo era buscar floraciones, tomarles fotografía y videos como este. No está de más decir que el guía y fotógrafo de naturaleza Rada SC es una persona que es un conocedor de la Sierra del Aguaje y por eso decidimos tomar un camino diferente para encontrar nuestro objetivo. Nos llamó la atención esta margarita de cañón, peritile californica creo, pero rápidamente esta pasiflora árida nos robó la atención. La flor de la pasión, una planta muy bonita, el género es pasiflora como ya lo mencioné y pues esto se caracteriza por crecer en zonas áridas, ser una enredadera, como pueden ver está utilizando como base otra planta y aquí podemos ver estos pequeños zarcillos que le ayudan para enredarse en otros tronquitos o superficies. Estamos en el cañón del Nacapule, en la pura entraditura. Vamos comenzando esta aventura. Esta planta tiene gran importancia etnobiológica por las tribus Yaqui y Mayo en Sonora. Se trata de la Aristoloquia watsonii o hierba del indio. Se dice que las hojas se hierven y el té resultante se utiliza para expulsar lombrices y curar el dolor de estómago. Otro de sus usos es como lavado para las llagas. También la raíz se tuesta y se prepara un té para las enfermedades de los riñones y el estómago. Y también tiene una gran importancia en los ecosistemas porque es la planta hospedera de la mariposa Batus filenor o cola de golondrina. Las orugas al alimentarse de estas plantas secuestran el ácido aristológico, entonces lo que hace es que tanto la larva como las mariposas sean tóxicas para las aves y así no se las coman. A esta bella planta le llaman ceitunilla, sarconfalus amole es su nombre científico y ahorita la podemos encontrar en floración. Sus hojas tienen forma de huevitos, a veces un poco redondeadas, las flores son un poco velludas, los frutos son globosos y pequeños de color rojo como los pueden ver. La podemos encontrar principalmente en el noroeste, norte y centro de México. Habita en bosque tropical caducifolio o selva baja caducifolia, matorral jerófilo y el bosque de pino en sino. Dale. Una mamilaria Johnstone bien grandota. Chequen el tamaño de mi mano. Y de esa belleza, justamente en una barranca. Pegapega o Eugnide cordata es su nombre científico. Es una planta que tiene una característica muy peculiar que si sus hojas llegan a rozar con nuestra ropa, se quedan pegadas tal cual si fueran un velcro y al momento de querer retirarla, se empieza a desmoronar poco a poco y es muy difícil quitarla de tu ropa, más si son pantalones de mezclilla. Desconozco si tiene algún uso, pero mientras estuvimos fotografiándola, llegaron una gran cantidad de insectos polinizadores. La confiturilla grande o la gacia de Sipiens como es su nombre científico, es una planta muy importante para los polinizadores diurnos. Desde una gran cantidad de insectos como lo son las moscas, abejas, mariposas y alguno que otro colibrí que llega a beber el néctar de estas plantas. Son muy comunes en la región y se distribuyen desde la selva hasta el desierto de Sonora. Y ya para terminar encontramos una planta parásita, le llaman comúnmente muérdagos y crecen sobre otras plantas. En este caso estaba creciendo sobre un sanjuanico, su nombre científico es Bonelia macrocarpa y tenía algunas flores, que sin miedo a equivocarme puedo decir que son las primeras de la temporada. Una de sus principales características es que sus hojas terminan en una espina. Y bueno, espero que les haya gustado esta aventura buscando plantas, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!